Música Aunado a los pobres e ineficaces estrategias de desarrollo económico, en el Estado de México se suma la problemática de la inseguridad que desalienta la inversión productiva y afecta la cohesión social. A la sociedad le escandaliza y a nosotros como representantes populares nos preocupa de sobremanera ver cuerpos colgados en puentes, ejecuciones y encajuelados. Estamos en los niveles más bajos en la ejecución de órdenes de aprehensión desde el 2002, según datos del propio informe. El avance en el cumplimiento del control de confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es de los tres más pobres de la Nación, no obstante los recursos y la infraestructura con la que se cuenta para ello. Es preocupante la situación de violencia en contra de la mujer en nuestra entidad, como bien lo señalan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La violencia feminicida se concentra en al menos 10 municipios, entre los que destacan Toluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Cuautitlán y Nizahualcóyotl. Cabe mencionar que los delitos que se incrementaron conforme a los datos del segundo informe de gobierno son los más sensibles para la ciudadanía, como lo es el robo a empresas sin violencia, el secuestro, robo a transporte público, robo a vehículos con violencia, robo a casa habitación, robo a vehículos sin violencia y robo a empresas con violencia. Delitos mayormente de impacto patrimonial y de daño moral que genera que nuestra entidad pierda competitividad y atractivo para la inversión privada. Seguimos siendo poco competitivos frente a las demás entidades del país. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el Estado de México obtuvo el lugar vigésimo tercero, es decir, nos encontramos muy lejos de ser la entidad más atractiva y por el contrario, estamos a tan solo nueve espacios de los dos estados situados al final de la tabla, como lo son Chiapas y Oaxaca. De igual forma, según el IMCO, los estados de Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México se colocan como los más violentos del país al primer cuatrimestre de 2013. Esto marca que si bien es cierto que nuestra entidad es una de las más pobladas que mayor aporta al Producto Interno Bruto Nacional y de mayor trascendencia política, es también de los estados menos competitivos y de los más violentos de la nación. El transporte en la entidad es obsoleto, insuficiente, desordenado, inseguro y además de todo, muy caro. Lo peor es que sigue siendo desde el siglo pasado una asignatura pendiente del Gobierno del Estado, problemática que demanda ya una atención inmediata y la aplicación de acciones contundentes y definitivas. Sumado a la pérdida de tiempo en traslados del hogar al centro de trabajo, al gasto familiar excesivo en transporte, a la falta de accesibilidad para discapacitados y adultos mayores, se suma el peligro de sufrir de algún delito. De enero a mayo de 2013, se registraron aproximadamente 3.600 robos al transporte público, es decir, 43% más con respecto al mismo periodo del año 2012. En materia social, el Estado de México encabeza el grupo de cuatro entidades donde más se incrementó la pobreza, seguido por Chiapas, Guerrero y de Oaxaca. De acuerdo al reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pobreza que es explotada por programas sociales asistenciales o clientelares como el de la efectiva, que es además selectivo y poco adecuado para incorporar a este vulnerable sector social, a la vida productiva de nuestra entidad. En el reporte del Coneval, se especifica que el Estado de México es donde más creció el fenómeno de la pobreza, al pasar de alrededor de 6.700.000 en 2010 a 7.300.000 en 2012. En educación, falta mucho por hacer para garantizar la obligatoriedad de la educación superior y sobre todo, para asegurar que el estudiante consiga un empleo adecuado a su educación, preparación y, por supuesto, un empleo bien remunerado. Nuestra entidad en materia social sigue teniendo los mismos grandes retos. Abatir el vergonzoso porcentaje de población con ingreso menor a la línea de bienestar, combatir el rezago educativo, garantizar el acceso a servicios de salud y a la seguridad social, mejorar la calidad y espacios de vivienda, garantizar un clima de paz y tranquilidad que atraiga a la inversión y al turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!